Según un estudio que está realizando el Movimiento Autónomo de Mujeres y el Centro de Derechos Constitucionales con Mujeres en la zona donde existían pretensiones de construir el Gran Canal, las mujeres son las que más se oponen a dicha obra por defender la falta del vital líquido y el despale indiscriminado. El agua para ellas es muy importante y es obviamente porque son las que tienen que caminar con sus chiquitos lo más largo para ir a traer algún balde de agua o conseguir el agua. Uno lo ve en los caminos de Nicaragua que no son los hombres los que andan a tuto con los baldes de agua, son las mujeres. ¿Por qué? Porque son las que tienen que darle de comer a los niños y a la familia. Entonces para las mujeres el agua es una reivindicación poderosísima. Sumado a la problemática del agua, las mujeres expresan que se sienten acosadas por el gobierno por reclamar sus derechos. Están viviendo en situaciones de ser perseguidas políticas, se sienten intimidadas, controladas, observadas. Están peleando no solo con el Estado, representado en este caso por las estructuras políticas del Frente Sandinista en los territorios, las estructuras de gobierno, sino las estructuras de los aliados del gobierno y los cómplices del gobierno que son estas empresas transnacionales con las que sean.